Integrante de la extinta Boy Band One Direction, ha sido arrestado después de protagonizar un altercado físico con un fotógrafo en el aeropuerto de Los Ángeles, California. El incidente ocurrió antes de la medianoche del viernes, mientras esperaba para recoger el equipaje del vuelo que le había traído junto a su novia desde Las Vegas. Uno de los fotógrafos que le rodeaban cayó al suelo y denunció estar herido ante la policía, informa la revista People, lo que propició la detención del cantante de 25 años. El representante de Lewis Amlinson, Martin Singer, le esculpó señalando a los paparazzi como los causantes del altercado. Los fotógrafos provocaron y causaron el incidente con Lewis, afirmó en un comunicado enviado al diario británico The Telegraph.